ahorita les quiero mostrar cómo es que como es que estoy subiendo las paredes de bloque quiero mostrarles cómo se lo hace a plomo y en otro vídeo cómo se lo hace con cañas o puntales entonces porque aquí el maestro él hace con estas cañas y las aploma las pone a plomo pero en mi caso yo no hago así yo siempre lo hago a plomo nomás y me queda muy bien todo es la práctica pero también se lo puede hacer con estas cañas que también es rápido solo que a colocarla se demora un poco entonces le voy a mostrar de las dos formas ahorita vamos a aprender tengo que sacar esta caña porque esta caña es la que ya va para el lado de acá ahorita la voy a sacar para mostrarle en otro vídeo cómo se utiliza esto ahorita voy a pegar en este pedacito de pared que está aquí aquí va una viga aquí va una viga como las que están allá entonces aquí va una pared y así me va otra viga allá o otro pilarete entonces para ello voy a traer una piola de extremo a extremo de aquí a los 7 metros 30 con 7 metros entonces voy a la piola para poder poner un punto aquí en medio de un punto aquí en medio donde voy a llegar traeme la piola para acá solo me la sostiene nomás para sacar un punto no sé lo que es yo me la perdí esto ponla ahí tiembla que acá mi hijo que no es no es de eso de que ve la falla del salvanillo se ve que esta se ve como acá esta preñado ya si hay una falla si te das cuenta si por eso no hay como confiarse ya tiembla un poquito te voy a coger la marca y medio ahí está bien ya ya listo vamos a coger primero me mezcla la mezcla ahora lo vamos a poner al filo del muro le vamos a dar 12 cm del muro hacia acá para lo que es el pilarete vamos a plomear vamos a plomear que esta parte de aquí esté cerca a topar pero que no tope y esta parte de aquí tiene que sentar en la parte de arriba ahí podríamos decir ahí podríamos decir que tope y no tope así en esta parte de acá que tope y no tope así en esta parte de acá que tope y no tope así en esta parte de acá y 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 Vamos a poner eso. Esta es la primera fila, ahorita vamos a poner la segunda Voy a poner esta varilla aquí Esta pequeña para que se amarre aquí la varilla Que sabrá hacer una con otra Ya a los tres bloques sí vamos a poner una varilla más gruesa Cortamos la mitad porque tiene aquí un trabado En la primera fila me di así la plomada ahorita ya me toca ver la Voy a poner esta parte acá arriba y plomear ahora acá arriba Y esta de acá se mantiene siempre abajo, siempre va a estar ahí hasta que suba la última fila Lo acomodamos, que tope y no tope, ahí quedaría ¿Qué estás viendo Estefanía? ¿Qué estás viendo tú también? Ya de este lado también, de aquí para arriba toca también de revisar que quede también Que tope y no tope De este lado y de este otro lado también Revisar lo si posible dos veces, porque después nos vamos a enredar con cepillo Y aquí ponemos esta piola con clavo en la parte de atrás Y listo Y listo Ahí te quedo viendo tu mezcla Ya estás aprendiendo a ser oficiado Quiero que aprendí a poner esta mezcla así Acá, enfócalo ya En esta parte yo no le pongo mezcla porque si le pongo mezcla lo muevo el bloque Entonces por eso no le pongo mezcla aquí Entonces por eso no le pongo mezcla aquí Le dejamos pendiente Cuando terminemos la fila Si ya lleva Volteamos arriba Y después lo último acá atrás Listo A todos hacen Golpeamos arriba Golpeamos acá atrás Y vemos que la piola tope y no tope acá De este lado Yo voy a poner el lado acá Este filo de aquí Este filo de aquí No, estoy acá, mira ahí nomás Este filo de aquí Este filito de aquí De la piola Acá la piola es por encima de la Mira, yo quiero Mira Esta piola Esta piola no puede topar el bloque Tiene que estar cerca pero no topar el bloque Así Así Nunca puede estar pegada al bloque Tiene que tener dos milímetros cerca del bloque Este filo de aquí Este filo de aquí Esta parte de aquí La de allá Porque ya terminamos La fila Sacamos hasta la piola No, no No, no No, no No, no No, no Lo voy a matar No tiro A esta parte de aquí Un poquito más afuera del carro ahí, ahora este lado ahí, listo, ahí está plomo y así nos vamos hasta llegar arriba siempre tenemos que ir en esta parte de aquí arriba y siempre la parte del plomo tiene que ir abajo y ya con eso nos vamos hasta arriba si, todos esos pequeños también valen todos esos bloques cárgalos para acá y ya hacen dieta listo, por aquí ¡Gracias! 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 ¡Listo! De lado adentro límpiate la mezcla y las pañas las pones acá antes de que se endurezca ¿Dónde te la pones? ¡Los pasamos para acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!